Hoy es martes. Normalmente te hablo de plugins y recientemente hasta estoy metiendo los themes, temas y plantillas. Pero hoy quiero hablarte de un recurso muy útil. En este episodio quiero compartir contigo un sitio web que ya lo mencioné en otro episodio, pero así de encima. Ahora hablamos un poquito más en profundidad porque tenés a tu disposición un potente análisis de seguridad que te va a dar mucha información para que aprendas sobre el bello arte de prevenir antes que curar. Pero primero lo primero, bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar, sí, nuestros hermosos sitios web. Ah, estás escuchando el episodio número 190, por Dios bendito, casi 200 episodios, no lo puedo creer. Del día, martes 27 de agosto del 2019. En avalos.sv, hoy la segunda clase del curso, crear web para un colegio, crear sitio web para un colegio. En la clase de hoy vas a aprender cómo se usa este personalizador y cómo está hecho este tema, este theme, esta plantilla por medio de Widget y a dónde te tenés que ir para personalizar, para modificar, para agregar cosas y para ponerla todo a tu gusto. No es nuevo, no es nuevo, pero así como cuando pienso en programación, pienso en Esther Solá, cuando pienso en membership, pienso en Joan Boluda, cuando pienso en marketing online, pienso en mi amiguete Carlos Malfatti, cuando pienso en Genesis Framework, pienso en Hawaii Badiola, pues cuando pienso en seguridad WordPress, pienso en este señor, en Javier Cazares. Porque este señor español, tipazo, majo, que no lo conozco nada y yo creo que nunca lo vamos a topar en la vida, aunque uno nunca tiene que decir de esa agua no beberé y ese cura, no es mi padre, pero, 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 Javier es un entusiasta geek que siempre anda buscando qué hacer y crear herramientas además de potentes, útiles para todo mundo. Y Javier es un referente, es un referente dentro de la comunidad WordPress y específicamente dentro de la seguridad, o sea, Mr. Security Man, Javier Cazares. Hace tiempo creó WP Danger y gracias a Dios y pues al tiempo libre y a las ganas que le ha puesto, el proyecto sigue creciendo. Comenzó con tres análisis, ahora ya son cuatro análisis, el uno que hasta se llama análisis agresivo, quiere decir fuerza bruta, quiere decir a puro dolor al pobre WordPress. Yo un día lo probé, un día lo probé en una pobre página web que me asusté, me asusté, ay no, esta página no va a aguantar, pero ya, no me voy por la, ¿por dónde iba? Quiero ver, la escaleta, ajá, ajá, bien. Y lo mejor es que WP Danger te va a ayudar a verificar la seguridad de tu WordPress. Pero no a mal plan, porque hay algunos sitios en el que, bueno, mire, sí, su WordPress tiene que mejorar y de clic en este enlace y de clic en este otro y te mandan y te mandan y al final perdés más tiempo dando clic que solucionando los problemas de seguridad de tu sitio web. Así que, oh, otros todavía más salvajes, empresas americanas, que bueno, sí, mire, fíjese que su WordPress está infectado, son 500 dólares y se lo dejamos como nuevo, hombre. Pero bueno, dentro de WP Danger tenés cuatro tipos de análisis. Análisis del núcleo, análisis normal, análisis de vulnerabilidades y el análisis patada al pecho. Quiere decir, el análisis agresivo. El análisis del núcleo, digamos que es el más light, ¿verdad? Es el que, bueno, pues, solo por salir del agua. Aproximadamente dura cinco minutos y es el análisis más sencillo de WordPress porque solo miran la versión que tenés del core de WordPress y el theme, el tema, la plantilla principal que tenés activado, ¿ya? El análisis normal y el de vulnerabilidad es bastante parecido. Dura aproximadamente diez minutos y busca las versiones de todos los elementos con vulnerabilidades conocidas, si están actualizadas o no. Revisan también los usuarios, los archivos multimedia y también los ficheros de seguridad de la configuración, ¿ya? Se parecen el normal y el de vulnerabilidad. El análisis agresivo, es decir, el patada al pecho, es un análisis que incluso hasta el mismo WP Danger dice agresivo. Se buscan todos los elementos disponibles en WordPress.org. Te pones, imagínate cuántos plugins y themes hay en WordPress.org y lo buscan todos. Y si están actualizados o no en tu web, además de revisar los usuarios, la multimedia y, por supuesto, los ficheros de seguridad y de configuración. El análisis no es solo que, ay, mire, ay, su pobrecita, su web, sino que te muestra resultados muy detallados, algunos incluso muy positivos. Quiere decir, no pudimos revisar eso. Ey, qué bien que no pudimos, porque si nosotros no hemos tenido acceso, eso significa que lo tenés bien configurado, ¿ya? Y lo mejor es que te da recomendaciones para poder corregir si surgen algunos problemas de seguridad. Dentro de WP Danger hay dos tipos de usuarios. Podés ser un usuario gratuito o un usuario registrado. ¿A qué tenés acceso si sos un usuario gratuito? Bueno, tenés acceso al análisis del núcleo, al análisis normal y al análisis de vulnerabilidad, ¿ya? Si sos un usuario registrado que es completamente gratis, tenés todo lo del gratuito, quiere decir, el análisis del núcleo, el análisis normal, el análisis de vulnerabilidad, pero además tenés el análisis bloqueado. Quiere decir que tu dominio está reservado. No puede alguien más entrar a WP Danger y tratar de testear tu sitio, ¿ya? Ese es quedar reservado para vos, ¿ya? Solo para vos, ¿ya? Además, también te da información sobre datos de antivirus y de malware en el resultado, ¿ya? Del análisis normal, también tenés la opción de programarlo para que se ejecute una vez al mes y no estás vos con ese pendiente de que, ay, se me olvidó hacerlo, ay, lo tengo que hacer. Ya lo dejas programado y se hace el día y a la hora como un reloj suizo. Eso sí, para que tu hosting no te vayan a jalar las orejas o, si vos te autogestionas tu hosting, no te vayas a llevar un susto, tenés que agregar la IP de WP Danger como una IP segura, como una IP en tu lista blanca. Porque de lo contrario, el hosting la va a bloquear porque va a entender que te están intentando hackear, cuando en realidad solo están verificando la seguridad, ¿ok? Bueno, ya terminamos. Pero antes, quiero también hablarte dentro de WP Danger, está WP Danger Code, un sitio WordPress con código sobre seguridad. Enlaces, códigos, recomendaciones y mucha información. Muchísima información, muchísima información, valiosa, que es bueno que sepas, que es bueno que veas, que es bueno que conozcas. Así que le das una mirada, te informas y cada vez aprendes, como te decía en un principio, del noble arte de prevenir en lugar de curar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Salud!